Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Un grito de terror y angustia Proveniente de una de las chozas En medio de la selva Pone en acción a Calimán Es Ivanova Sin duda que está en peligro Y con la agilidad de un tigre El hombre increíble Se lanza a través De la exuberante vegetación Rumbo a la choza De donde provienen los gritos Se detiene ante la entrada Ordenando a Solín Quédate aquí esperando Olimpo Hoy por ningún motivo Entren a la choza Y obedece Ignora el peligro Que hay ahí dentro Y de un salto Penetra a la choza Deteniéndose sorprendido O Ivanova ¡Oh Calimán! ¡Ayúdeme! Señala hacia un extremo De la choza Donde Calimán descubre Un cuerpo Que se mueve lentamente Una serpiente cobra ¡No se mueva! No haga el menor movimiento La cobra la atacará La hermosa rubia Permanece de pie De espaldas En una de las paredes De la choza Mirando aterrada Al venenoso áspid Que hiriendo la cabeza Repugnante Se balancea de un lado A otro Como extraño péndulo Mientras lanza Su silbido señal de ataque Sacando y metiendo Su lengüeta Y mostrando los largos Y filosos colmillos A través de los cuales Va el veneno mortal No se mueva Ivanova No se mueva Que la cobra Y la serpiente Que ataca más rápido Que ninguna otra ¿Qué dice allí? Quieta Quieta Monida No puedo Más tiempo Así Haga un esfuerzo Quieta Si cae El movimiento Provocará aquí La serpiente De ataque Clavándole los colmillos Y yo puedo asegurarle Que bastará unos segundos Para que usted muera Ayúdeme Ayúdeme Calimán está inmóvil En la entrada De la choza Sus ojos Brillan intensamente Fijos en la serpiente Que continúa En posición de ataque Lenta Muy lentamente Calimán avanza Como un tigre humano Dispuesto a la pelea Quédese quieta Recuerde que el menor Movimiento provocará El ataque de la cobra Ayúdeme Es su intento Ivalova Es su intento Pero El movimiento En falso Provocará Que la cobra Se lance contra usted Debo acercarme Tan lentamente Que la cobra No advierte El movimiento Calimán Se desliza Hacia la cobra El áspide Está preparado Para el ataque Solo lo separa A una distancia De un metro Aproximado Hacia la hermosa Ivanova Quien tiembla Contra la pared Tratando de no caer Desmayada Calma 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 hermana cobra No te permitiré Que causes daño A una víctima más Calma hermana cobra Calimán 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 Le habla a la cobra Su voz Adquiere un tono Extraño Enigmático Calma hermana cobra Nadie Nadie te hará daño Calma Calma Sus azules ojos Brillan intensamente Fijos en el enemigo Sin duda Que hay descarga hipnótica Del hombre increíble Hacia la venenosa serpiente Que continúa al acecho Todo volverá a la tranquilidad Si olvidas tu instinto Asesino No dejaré que cobres Una víctima más No en esta ocasión Calimán Ha logrado llegar A unos dos metros Aproximados de la cobra Sus ojos están fijos En los de la serpiente Que brillan Como dos luciérnagas Mientras su impresionante silbido Hace estremecer de pánico A Ivanova ¡Desprisa! ¡Ay no! No puedo más No Calma amiga cobra No quiero causarte daños Pero tampoco permitiré que mates La cobra ha quedado inmovilizada Dominada por el magnetismo De los ojos de Calimán Que brillan intensamente Sin embargo su instinto asesino La hace retroceder un poco Para lanzarse al ataque Y clavar los colmillos en su presa ¡Cuidado! ¡Ahora! Ivanova grita aterrada Al ver a la cobra atacar Pero Calimán es más rápido Que la serpiente Y la atrapa entre sus recias Y musculosas manos ¡Ahora! ¡Quieta! ¡Quieta! La atrapó por la cabeza Y el venenoso Aspid se retuerce Tratando de librarse De aquella mano Que es como una tenaza de acero ¡Quieta! Tranquila Calma 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 amiga cobra No quiero causarte daño ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡No podemos darle la mano! No, no, no No La cobra ya no puede causar daño Obsérpe, Ivanova Estoy presionándole las quijadas Para evitar cualquier movimiento Es verdad Los dedos índice y pulgar Están presionando En el nacimiento De las quijadas De la serpiente Inmovilizándola Oh, estás curiosa ¿Eh? Te sientes humillada Vencida Y eso es algo Que jamás te había sucedido ¡Mátela! ¡Aplástenle la cabeza Contra el suelo! ¿Qué está diciendo, Ivanova? ¡Que mate ese horrible animal! ¡Mátelo! ¿Matar? Usted siempre piensa en matar Ivanova Y es el mayor error de su vida No tengo por qué darle muerte a la cobra Puesto que Al fin No logró hacer daño Pero ¿Qué piensa entonces? Dejarle escapar Si la suelta nos atacará Está más furiosa Y aprovechará la primera oportunidad Para matar No, no No se lo permitiré Obsérpe Voy a extraerle el veneno de los colmillos Me impresiona verlo con ese horrible animal en las manos Calimán sonríe sereno Mientras aprieta entre sus dedos la cabeza de la cobra El áspide está inmovilizado Sus pequeños ojos brillan como dos gotas de fuego Y Calimán sonríe mirándola muy cerca de su cara Calma Calma Esta vez perdiste la batalla Y tienes que aceptar tu derrota No, no te haré daño Únicamente voy a quitarte el veneno para estar tranquilos Calimán Estira la mano izquierda recogiendo una astilla gruesa Y lentamente Bajo la luz de la luna que se filtra por la ventana de la choza Acerca la astilla hacia los filosos colmillos de la cobra Y ahora presionaré oprimiendo con la astilla Justo detrás de tus colmillos Así en el paladar Precisamente donde está el veneno acumulado en una vigila Así Calimán Presiona más Y sin soltar a la cobra de la cabeza Oprime con la astilla detrás de los colmillos Y dos gruesas y cristalinas gotas de veneno Brotan de los mismos Así Eso es Este veneno estaba destinado a usted Ivanova Oh, qué humilde Pero ya no hay peligro La cobra está desarmada Estás furiosa Lo comprendo Jamás antes te habías sentido tan humillada Pero Es mejor la humillación a la muerte Bien, ahora te dejaré ir en paz, amiga cobra Calimán Avanza hacia la ventana de la choza Y Con serenidad y aplomo desconcertante Suelta a su presa La cobra cae entre la maleza retorciéndose furiosa Levanta la cabeza y lanza un silbido Oh, sí, pero por esta vez perdiste la batalla, amiga cobra Anda, vete Regresa tu guarida de la selva La cobra se aleja como obedeciendo la orden de Calimán Hasta perderse entre la hojarasca que rodea la choza Oh, Dios mío Caray, que me mataba Calma, Ivanova, el peligro ha pasado Ivanova se refugia entre los brazos de Calimán Por un instante Percibe el corazón de la hermosa rubia latiendo aceleradamente Y luego interroga ¿Qué hacía usted aquí, Ivanova? Yo... Bueno... Yo... Esta choza pertenece a Monsieur Chalert ¿Usted tenía que estar en la choza destinada junto con Madame Limpo? ¿Quién? ¿A qué vino aquí? Oh, eso no quería Quería robarme mis perlas Monsieur Chalert Permanece en la entrada de la choza empuñando el rifle Y mirando acusador hacia la hermosa rubia ¿Robar sus perlas, ha dicho? Sí, esa es la verdad Y usted puede sacrificarlo Mirando hacia aquel rincón Calimán observa hacia donde el francés señala Descubriendo en el suelo centenares De hermosas perlas negras esparcidas en desorden Oh, pero es una fortuna Una gran fortuna En un codiciado de las perlas azules de Bali Esa mujer vino aquí A robarme No, no Es la verdad Yo guardo las perlas en esa bolsa de escuero Y está claramente a la vista que Que ella vino aquí para apoderarse de ellas Solo Ken no cargaba que Estaban bien custodiadas por la cobra ¿Cómo? Pero la serpiente venenosa vigilaba sus perlas Sí, como el más fiel guardián ¿Quién se acerca a mis perlas? Móquica ante el ataque de la cobra Esta mujer debió morir Por su intento de robo Lástima que usted lo haya evitado, Calimán Los azules ojos del hombre increíble Quedan fijos en la hermosa Ivanova E interroga ¿Qué responde esa acusación, Ivanova? ¿En verdad vino usted A robar? Los azules ojos de Calimán están fijos en Ivanova Y su expresión es interrogante El francés empuña el rifle frunciendo los labios En gesto de acusación Responde, Ivanova Vino aquí a robar esas perlas Sí, sí, ¿por qué no? Después de todo este miserable Nos ha robado la libertad Nos tiene prisioneros en la isla Se equivoca M. Saler no es culpable Nosotros llegamos a la isla Y si no podemos abandonarla ahora Es por las circunstancias adversas Bien dicho, M. Calimán Usted ha cometido un delito ¿Qué dice? Las perras están aún ahí De no ser por la cobra que vigilaba La subida a robado Hay un antiguo poder de órabe Que dice al respecto Ladrón no es solo aquel que se apodera del objeto ajeno Sino también el que piensa robar No me interesa su filosofía De acuerdo Quise apoderarme de las perlas Pero ustedes y la cobra lo impidieron Ahora, ¿qué piensan hacer? Me alegro que acepte su culpa Y por lo tanto aceptará el castigo ¿Castigo? Sí Sí, el castigo Y es M. Saler Quien debe imponer la pena Esto parece un juego de niños ¿Las perlas valen una fortuna? ¿Cómo piensa castigarme, M.? ¿Acaso piensa darme un tirón? Esto es absurdo e infantil No estarán hablando en serio, ¿verdad? ¿Qué están pensando? Sugiero que apliquemos la ley de la isla ¿Qué ley es esa? ¿Cable? Entre los nativos pescadores de perlas Hay una ley inquebrantable Cuando alguno de ellos se apodega de perlas De sus compañeros Se le obliga, por supuesto, a devolverlas A su legítimo dueño Y después, pues, tiene gracia ¡Oh, termine! Después, pues, se dicta la pena contra el ladrón Y tiene que entregar la misma cantidad de perlas Que haya querido robar ¿Qué? Pero... Pero... ¿Pero de dónde puede sacarlas? Pues, del mar, por supuesto Del mar El ladrón tiene que trabajar sin descanso Hasta ir pescando perlas paga a pagar Sí, una ley muy justa De esa manera cualquiera lo pensará dos veces Antes de tratar de robar Le sugirió que... Madame se le imponga esa pena Pero... Pero si no me apoderé de ninguna perla Además... Además, ¿cómo... ¿Cómo voy a conseguir perlas? Muy cerca de los arecifes Están los sitios donde abundan las perlas madres ¿Es verdad o sí? Sí, justamente, justamente ¿Puedo llevarla mañana mismo al sitio donde pescan los nativos? Mirarla como se ajoja al mar Paga a buscar a goxtas y... ¡Qué absurdo! Esa es la ley de la isla Por supuesto que no voy a pedirle que me entregue Toda esa cantidad de perlas que he acumulado durante años No, no Me conformo con que encuentre una perla Una sola perla Calimán Usted no permite... Lo siento, Ivanova Estamos en la isla de Monsieur Chalert Y usted tiene que acatar la ley de los nativos Así que... Mañana mismo tendrá que... Dedicarse a bucear en busca de una perla Pero es que... Yo no sé... Uno tiene que... Que observar a los nativos Y luego hacer lo mismo Si no entiende que el trabajo tiene sus riesgos y peligros Bueno... Fue usted quien inició todo eso Me niego Me niego rotundamente ¿Y qué dice eso, Monsieur? Bien, entonces... Podríamos cambiar el castigo También los nativos hacen excepciones cuando las circunstancias lo ameritan Si el ladrón es un hombre soldero Y la parte ofendida pues tiene hijas cazaderas Obligan al ladrón a casarse con la más fea de las hijas Filosofía nativa ¿Pero qué está insinuando? Si usted se niega a entregarme una perla como castigo Pues... ¿Tendrá entonces que... Convertirse en mi esposa? Jamás Te quiero morir Escuche antes de proseguir Tengo autoridad en la isla ¿Se da cuenta? Mi voz es obedecida por los nativos Y bastará que yo ordene Dejar la prisionera en un... Másquil Para que sea llevada allí por la fuerza ¿Másquil? ¿Qué es eso? Másquil es el nombre nativo A un tormento especial, Ivanova Se trata de una pequeña jaula de bambú Donde se introduce al prisionero Y luego es colocado entre los arrecifes De tal manera que al subir la marea Pues el prisionero muere ahogado No... No, eso no Créame, madame Lo haguemos Todos los años que he vivido en esta isla Han cambiado mi personalidad Digamos que... Que me he hecho un... Un tanto prolimitivo Estoy dispuesto a darle... Un escarmiento ¿Puede usted decir el castigo que te fiega? ¿Encontrar una perla? ¿Aceptar ser mi esposa? ¿O... ¿O se ve encerrada en un masquil? La hermosa rubia se estremece temerosa Mira suplicante a Calimán ¿Por qué te jada? Lo siento, Ivanova Pero usted cometió un delito Ante eso no puedo hacer nada Reflexione y... Y exprese su decisión Ivanova tiembla de furia Calimán Permanece sereno E inflexible El francés la mira duramente Y ella... Sabe que no tiene escapatoria De acuerdo Pero juro que me vengaré de ustedes Acepto Sega mi esposa, ¿eh? Ivanova tiembla de furia contenida Calimán la mira sereno Y el francés avanza hacia ella Con la codicia brillando en sus ojos ¿Aceptará entonces? ¿Será que es mi esposa? ¡No me toque! ¡Quítenme las manos de encima! ¿De acuerdo? Ustedes ganan Pagaré mi condena Mañana mismo tendrá Una maldita perla en sus manos Piénselo No es fácil sacar perlas Entre los arrecifes Es más sencillo aceptar Mis caricias ¡Vente muerta! Tendrá lo que pide, Mesías Pero recuerde Y usted también, Calimán Me vengaré Juro que me vengaré Ivanova abandona la choza Presa de la furia y la impotencia Al tiempo que el astuto francés Sonríe burlón Una mujer peligrosa, ¿eh? Espero que el castigo Le sirva de experiencia Ya decía yo que la presencia De extraños en mi isla Solo traería dificultades Monsieur Se inclina Para recoger Las hermosas perlas Esparcidas en el suelo Y cuidadosamente Va guardándolas En las pequeñas Bolsas de cuero Mis perlas Mis hermosas Y valiosas perlas En verdad que ha acumulado Le fortuna Y las cuidar ¿Qué más que a mi vida? Escuche bien, Monsieur Calimán ¿Será mejor que todos ustedes Se mantengan lejos de mi choza? Porque la pocosima vez Utilizaré mi rifle Para matar al ladrón Descuide Yo me encargaré De que ninguno Se acerque siquiera Sus perlas Estarán a salvo Y en cuanto Ivanova Aunque estoy De acuerdo En que reciba Un merecido castigo Yo la ayudaré A encontrar una perla En el mar ¿Usted? Sí Es un trabajo Demasiado peligroso Para una dama Mañana, Monsieur Y estaré al lado De los pescadores Entre los arrecifes Caíste en la trampa Calimán Eso es precisamente Lo que yo quería Caíste en la trampa Monsieur Calimán ¿Qué planea El astuto francés? ¿Quién es realmente? ¿Qué peligros Aguardan a Calimán Y a sus compañeros En la paradisíaca isla? ¿Qué ha sucedido Con Boris Guzmán Azar El gigante Tanio Y el pequeño Abel Karam? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio En... El juego De la muerte Y recuerde Donde se halle Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán Calimán El hombre Increíble Es otra Superproducción RCN Realizada por Alfa No 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 Yo No 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 Gracias.